¿Cuál fue la primera vez que hicimos un gran primer tiempo? Me parece que hicimos un gran primer tiempo, donde la idea era mantener la presión y después encontrar la tenencia. Después en el segundo, como decís vos, vinieron las expulsiones y bueno, sobre todo cuando quedaron con Rive, Rive quedó con el 9, perdón. Me parece que nos faltó dar la amplitud al equipo y poder encontrar los espacios con mayor tranquilidad. Pero bueno, así todo, Rive arriesgó, fue muy bueno como lo planteó Marcelo, más allá de que quedaban expuestos. Creo que arriesgó y, lo voy a repetir, teniendo a Rive en frente, me parece que no pudimos achicar la línea para adelante, que era la idea. Es por lo menos lo que uno, o el partido que tengo en la cabeza ahora sin poder verlo de nuevo. Pero bueno, hicimos, venía a Gerard un gran partido y pudimos pasar a un rival de mucha jerarquía y un rival de mucho cuidado. Chacho, ¿qué tal? Estamos en vivo para el SportsCenter. Bueno, puedo preguntarte lo que significa para el Central, porque en el reinicio de la temporada, mejor dicho, consigue un triunfo al de River. Y nos decía Aguirre que de alguna manera, él tenía alguna espina clavada después de lo que había pasado en el Monumental por el campeonato. Quiero preguntarte tu evaluación de esto y si vos pensás más o menos lo mismo. Bueno, yo digo que es una historia distinta. Planteamos otro partido, hubo distintos jugadores, así que es otra historia, vuelvo a lo útil. Después, dejar afuera a Rive de una competencia no es fácil. Tiene grandísimos jugadores, un gran entrenador. Y bueno, me quedo con eso. Después, me gustaría hacer un análisis mucho más fino, seguramente, que lo haré con el tiempo y los días de trabajo. Pero estoy muy contento, muy contento por la gente, sobre todas las cosas por estos jugadores, que laburan muy bien, hacen un gran esfuerzo. Bueno, yo veo un gran equipo en cancha. Gracias.